La Casa de la Engrampadora La gente nos escribe, dice que estamos hoy y le levantamos con ganas y con fuerza, ¿vió cómo es? Es sábado, aparte es lindo. El saludo al Quique Gervasio Echeverne que está cumpliendo años. No me voy a, no le dijo cuánto cumple. Va a prender un fueguito. ¿Ah, sí? Así que le podemos, somos cuatro acá. Somos cuatro, somos cuatro. ¿Dónde queda? Muy lejos, ¿no? Y va a ir Carlitos Paravisa a cantar. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto queda acá? A 100 kilómetros. Ah, está de cerca. Tiro el aso. Y usted que anda bien montado. No, pero no sé si lo dejan algunos compañeros de trabajo. Sí, yo José Luis se va conmigo. Sí, como Roberto se va conmigo. Roberto se va conmigo. Ahí está. Viene la expo Melilla. Se cambia de fecha por el 22, del 22 al 25 de abril. La novena edición se realiza, cosa que no pasó el año pasado. Así que... El año pasado nos quedamos con todo pronto. Exactamente. Vamos a hablar con el director de exposiciones, con Rafael Ferber, a propósito de este cambio. Sí, Melilla se va a hacer en abril. En una fecha muy tradicional de Melilla, que va a ser del 22 al 25 de abril. No es la fijada en primer término, pero nos estamos dando tiempo a las empresas, le estamos dando tiempo a la situación sanitaria. Y creemos que es una fecha donde se puede realizar en buenas condiciones. Y bueno, la vamos a llevar adelante como última fecha y seguros de que la vamos a hacer en una situación medianamente normal. ¿Hay mucho trabajo después de Turín? Sí, es que una de las bases es esa, es darle a la gente tiempo de acomodarse, de empezar a pisar el acelerador ya pasando lo que es Semana Santa. Si no realmente queda cortada, Semana Santa obligaba a hacer muchas cosas antes. Y bueno, de esta manera vamos a estar en toda la seguridad y la tranquilidad de que estamos trabajando para llevarla adelante. Todo el mundo está enterado, pero ¿qué es Espomenilla? Espomenilla es una exposición dinámica. Espomenilla, como dice su eslogan, es la producción en movimiento, donde vemos muchos ensayos, vemos mucha situación comercial de pasturas, pero también de animales pastoreando. Vamos a tener pastoreos guasán, vamos a tener la última tecnología aplicada a todos los sectores. Melilla intenta que ningún rubro tape a otro. Tenemos en una zona que es granjera, pero que en un predio de la rural que permite ganadería, permite agricultura. Pretendemos tener una parte importante de forestación, que la tenemos suspendida desde la edición 2020. Realmente creemos que, bueno, es una exposición donde el productor se tiene que hacer un rato, debe pasar. Las condiciones sanitarias están aseguradas, un predio a cielo abierto donde hay mucho menos gente de la que vemos en Montevideo cualquier fin de semana. Ubicación. Bueno, Melilla está en el kilómetro 11 de la ruta 5, Montevideo. Lo que viene a ser enfrente a la UAM, ya tenemos una rotonda ya pronta. A corto plazo tendremos un trébol, pero hoy con una rotonda, con una entrada enfrente mismo a lo que es la UAM sobre el Camino Pérez, lo que le da un acceso inmejorable, podríamos decir, y una ubicación para todo el que venga de cualquier punto del interior. Si se viene del litoral, llegamos por la 1, tenemos la colectora, la 102. Realmente, yo creo que ya a esta altura, todo el mundo tiene bastante claro dónde queda y la facilidad de llegar que tiene. Un predio de la Asociación Real de Uruguay. Un predio propio, desde hace muchísimos años, que se ha ido ya en este siglo, esta es la novena edición, si no me equivoco, pero que realmente en este siglo se ha empezado a expandir y a potenciar, pensando en un futuro, no muy cercano, pero sí en un futuro que sea el predio base de la rural. ¿Cuál es la diferencia que tiene hoy la Expo Prado con la Expo Melilla? Bueno, accesibilidad. Obviamente el Prado es 20 veces más grande que Melilla, es una exposición para todo público, es una exposición donde realmente se hace conciencia agropecuaria. Melilla es una exposición mucho más técnica para productores, para llegados al sector. El Prado es para todo, para lo que es la ciudad, para que se pueda empapar en los temas agropecuarios y para que la gente del interior venga al Prado y también haga sus recorridos en Montevideo. Sabemos que mucha gente aprovecha el Prado como paseo y llegar a Montevideo. La conexión que tiene el Prado entre Montevideo y el interior, yo creo que es única y no sé si hay otro lugar que lo tenga. Tal vez la Criolla, que este año está suspendida, es el otro punto donde puede hacer esa conexión. ¿Quiénes se exponen y cuántos exponen? Bueno, exponen básicamente maquinaria agrícola, pasturas, expresas de forrajes, esa es la base de Melilla. Tenemos todos los rubros que vemos en estas exposiciones dinámicas. Se expone para productores, para llegados, para estudiantes y para público en general que le interese. Melilla tiene eso que permite que la gente de la ciudad también pueda ir, obviamente en mucho menor medida, pero en mejores condiciones, tal vez de estacionamiento que lo que es el Prado. En Melilla estacionamos todos cómodos y con seguridad de estar cuidados. Y más de 200 marcas participan en Melilla. Ha crecido todos los años. Esperábamos un crecimiento para este año del entorno del 20% en metros y en marcas. Melilla viene expandiéndose, las empresas lo ven realmente como algo muy positivo, les permite exponer sus cosas sin dejar sus comercios, hacer las dos cosas a la vez, eso lo da el punto donde está. Y bueno, evidentemente va a seguir creciendo mientras nosotros sepamos cuidar la exposición y darle el enfoque que debe tener una exposición de este tipo. Un predio de todo el año, se trabaja todo el año. Y bueno, por lo pronto las pasturas, muchas son las que estaban para el año pasado, que se reconvierten. Tenemos a Inace con todos sus ensayos, que trabaja todo el año. Se hacen, tenemos empresas que hacen demostraciones en Melilla y está abierto para eso y para muchas más cosas. Obviamente no es este año, ni el 2020, ni este principio del 2021 donde eso se le haya podido sacar todo el jugo que merece por la situación de pandemia que tenemos. ¿Protocolo sanitario? El protocolo sanitario en Melilla va a ser básicamente, tenemos asegurado el aforo como quien dice, no tenemos problema. No dependemos, por más que la vacunación nos va a dar una gran ayuda, realmente la distancia está asegurada. Lo que es el almuerzo del mediodía, vamos a tomar las medidas para que se cumpla con todas las situaciones descartables. Tenemos una experiencia por el Prado que realmente nos facilita mucho. Sabemos que los puntos claves son los restaurantes y los baños. Son los dos puntos que debemos atacar independientemente de la distancia, pero eso en Melilla tenemos la tranquilidad que se cumple sin problema. ¿Cuándo la Expo Prado se va a hacer en Expo Melilla? Es decir, ¿aspiran a eso? ¿En qué tiempo estamos hablando? Porque se habla permanentemente en el corrillo público de que algún día la exposición del Prado se va a trasladar a Melilla. No hay fecha, no es intención de esta directiva de llevarla para Melilla. Las condiciones para realizar una buena Expo Prado son en el predio del Prado. Para eso la Intendencia de Montevideo tiene que retomar o reempezar o rever el camino que se venía haciendo hasta la administración anterior. Los tres galpones precisan un acondicionamiento urgente, son de la Intendencia. Debemos buscar el formato para que el predio resurja, como quien dice, después de muchos años de venir hacia atrás por estos aspectos. Pero la exposición se va a hacer acá, no importa si el predio hoy lo tiene la rural y lo maneja la rural, independientemente de quién maneje este predio, que por el momento es la rural y no se ve otra cosa, la exposición del Prado va a venir acá, en estos galpones, con este ruedo, con este palco, y se va a realizar porque es el lugar donde se le da el marco adecuado. Por el momento no tenemos duda. Pero hay un proyecto con la Intendencia, ¿se han reunido con las nuevas autoridades? Nos hemos reunido, lo cierto es que el proyecto anterior, que estaba muy avanzado, suponemos que la Intendencia lo está estudiando, si lo va a continuar o va a empezar uno nuevo, no hemos tenido todavía, evidentemente son momentos muy difíciles, hay que entender a la administración nueva en qué momento está, como quien dice, pero bueno, esperamos a corto plazo poder avanzar en el tema. ¿La administración y la oficina de exposiciones permanentemente en el predio? Sí, sin duda, y por el momento no vemos que vaya a cambiar nada de eso, exposiciones va a seguir acá, y es la manera aparte de mantener todo esto en condiciones, es a costo de la rural, en años muy difíciles, y bueno, es el tema de los temas delicados que debemos ir superando con la Intendencia. Reiteramos entonces el 22 de abril, novena edición de la exposición de Melilla, y después en mayo, la espoactiva. Espoactiva. Así que tenemos dos meses bastante intensos, ¿no? Por suerte. ¿Usted va a hacer cobertura por la radio? Sí, totalmente. Nicolás, estoy a la sorda, cualquier cosa estoy a la sorda, si hacemos contrato estoy a la sorda. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!